¡Oki doki! Pues ya estamos. Hola y bienvenidos fans de la game. Soy el Villator y estamos aquí en Blasphemous, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio completamos a Tempiedad, la asesinamos y ahora... porque se ha alejado como un montón el mapa, ¿no? Bueno, el patio este lo pasamos y ahora estamos en la Gran Catedral y ahora toca por aquí, imagino, ¿no? Que es que lo he mirado ahora. Toca por aquí. Pero antes he mirado cómo hacer la misión del peregrino. Entonces vamos a hacerla porque no la hicimos. Que es que había que hacer... o sea, había que llegar donde estaba él. O sea, era lo mismo donde estaba él. Mira, es por aquí abajo. Es que a veces se me olvida... Entonces simplemente es por aquí. Por aquí está la siguiente zona. Pero antes vamos a hacer lo del peregrino, que es ir donde está él y... Y ponerme los tres dedos del pie. Que no lo pensé en su momento. Si te equipas los tres dedos del pie, ocurre una cosa. Lo he mirado porque ya ha terminado la del peregrino. Entonces miré y ponía que era hasta ahí. Entonces tienes que hacer eso. Lo había pensado, pero no llegué a hacerlo. Porque no. Au. Tiene un poco de igual los golpes estos, la verdad. Jolín. Si no me tiran para atrás. A ver. Aquí estaban los vitrales. No tengo ningún vitral, ¿no? A ver. Aquí tengo la máscara, que no sé lo que tengo que hacer. Las semillas de olivo, que se las tengo que dar al tío este. El velo, que me falta otro. Y luego las tres cosas estas. Las tres... Las tres llagas, ¿no? De la compunción o lo que sea. Aquí está la campana, ¿no? Aquí está este hombre. Vale, pues si ahora me equipo en el rosario los tres huesos, que me quedaba alguno. Por ejemplo, voy a quitarme esto de aquí. Y me voy a equipar este hueso. Calla. No, al revés. Equipar, equipar. Ja, ja, ja. Se aparta. Oh, una religión. Uña arrancada del barro. Ah, es una... Resto incorrupto del gran peregrino, fundador de la orden, y consuelo a sus seguidores. Sus pies no se detuvieron jamás, llevándolos siempre hacia adelante en su misterioso pagar por custodia. El portador de Starlichia recibe su determinación y camina sin problema por ciénagas y pantanos enfangados. ¡Ah! Esto es para poder caminar por los pantanos y poder saltar. ¡Ah, amigo! Vale. ¿Dónde está? ¿Qué pasa con él? ¡Oh! Loro es bloqueado. Ultrella es su sella. ¡Oh! Nudo de cordón de rosario. Ha entrado a la vez que yo salía. Nudo de cordón hecho con líos de hábitos de... Lo de siempre, ¿no? ¡Oh! Pray for respect. ¿Ha estado bien el NPC? ¿Ha estado bien la quest? Bueno, ahí termina la quest de este tío. Me había faltado esto nada más. Vale. Ahora me suicidaría para volver aquí o puedo llegar directamente porque tampoco está tan lejos. ¡Au! Entonces ahora podemos coger más cosas en la zona esta del pantano. Cosas que me... Que me faltaban. Ya volveremos en algún momento. Hace lo mismo que yo. Es una batalla de dases. Vamos directamente. A lo mejor hay algún guardado por aquí. Biblioteca de las palabras negadas. Les oigo leer. Susurran los escritos prohibidos. Es un continuo murmullo cuyos ecos una vez dentro de mi mente resisten a salir. Sé que mi curiosidad me va a llevar a la muerte. Si no hace antes mi locura. No vale, hacen daño. Pero no puedes tocarlos. No. Au. Vale. Dos caminos. Estos son cabezas. ¡Aaah! Vale. Entonces esto moverá a este aquí, ¿no? Vale. ¡Aaah! 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 Es un cuerpo. Me va tirando cabezas. No tiene mucho sentido para mí, pero bueno. ¡Aaah! ¿Cómo hago para... Jolín, pero... La leche. Pero me va a dar tiempo. Bueno, pero ahora no es que me dé tiempo. Porque el tiempo sí que me da tiempo, pero... ¡Aaah! Pero es que me caigo, tío. No ayudan nada a estas cabezas, tú. ¡Oh! ¿La has estropeado? ¿Ahora van al revés o cómo va esto? Un momento. ¡Aaah! ¡Me han matado! No he llegado a... Debería haber matado a las de arriba primero. Vale. Es verdad una cosa que es que puedes... Eh... Ganar fervor. O sea... Hacerte daño a ti mismo para ganar fervor. Cuando estás al lado de la cacharra esta. Y así directamente te metes relleno de... De fervor. O sea... Me refiero que te puedes... Puedes sacrificarte para obtener fervor. Y luego vuelves a meterte en la... En la zona de guarda. ¡Ey! ¡Buah! Pues vamos a volver. ¡Eh! ¡Qué bueno! Vamos a volver a... Álvaro. Le podemos dar al... Subir creo que no podemos subir de nivel. A ver. Vamos por orden. Para empezar. Esto que hace mucho que no lo hago. Para ver qué huesicos hay. Un montón de huesos. Me faltan un montón también, pero... Podemos ir... Ah, podemos conseguir una cuenta más del... Rosario este. Que es lo que vamos a hacer, creo yo. Las señales de olivo. Más de enmienda. Me ha dado bastantes. No tengo nada más para ti, ¿no? A lo mejor es que ya se nos ha acabado las... A ver, tenemos esto para llevar... Y el nudo del cordón del rosario. No tenemos nada para bendecir. Entonces, nada da igual. Y no tenemos nada para... Para lo de los sacrificios. Así que... Vámonos. 9000. 9000 me da para algo. ¿Pero qué? Estaba diciendo 11000. Esto mola bastante. Aunque la verdad... Ataquen picado. Es que esto no lo he hecho una sola vez, tú. Prefiero esperarme para... Un mejor disparo a distancia. A lo mejor. Vale, entonces ahora vamos a... Hermandad del lamento. Aquí está esto. Nudo del cordón del rosario. Vale. Y ahora puedo ponerme algo más. Me voy a poner... La de vida. Me voy a quitar... El impulso de cera es que... No sé. Este es el que menos me... Me voy a quitar este. Creo yo. Me voy a poner la de que me da más mana. Que era la bola de... Ah, ya la tengo puesta. Ah, no. Sí, sí, sí. La tengo puesta. Cual me he quitado, entonces. No le iba a congelar. Me quedan dos cuentas de rosario. Vale. Aquí no había nada más. Aquí hay cosas. Nada, pero vámonos. Porque dónde estaba el... Es que lo del barro no sé dónde estaba exactamente. No, no, vamos a ir al... Pero vamos a pasarnos el... Vamos a pasarnos... Porque lo del... O sea, es lo del barro. Era aquí, mira, ¿ves? Pero no está cerca de ningún lado. O sea, tendría que ir hasta aquí. Bajar por aquí. Se puede hacer eterno eso. Ah, no, desde aquí. Ah, no, desde aquí es más o menos directo. Bueno, ya iremos en otro momento. No me urge, no me urge. Ahora vamos a hacer esto de las cabezas. Y si puede matar a ese. Otro gallo cantaría. ¡Ay! Ah, que más lo devuelve. Es un... Es un refrito de enemigo. ¿Todo a visto, chaval? ¿Algo aquí? Un momento. No. Siempre te la pone... Siempre te ponen una sala y luego un... Uh, espera. Ah, vale, que es bueno. Lo que sé. Mira, ¿cuántas llaves? Tiene que estar en el cuello. He grabado, ¿no? Sí, estoy grabando. Vale. Lo que tú quieras, colega. ¡Oh! Yo quiero eso. ¡Ah! ¡Ay! ¿Cuándo salen? Me tiré un libro. No he visto que era un libro. Ah, esto es una trampa, mega trampa. ¡Oye! Sacro del hechicero oscuro. Sacro es un... El coxis, ¿no? Sí. Sacro del hechicero oscuro. Fundado de la Biblioteca de las Palabras Negadas. Este sacerdote fue conocido como el sobrenombre del oscuro. Fue sorprendido practicando la hechicería. Rodeado de escritos paganos. ¡Wow! ¡Ah! Ah, no hace falta correr. 16. También me tengo que acordar que si aparece... Si aparece... Mira, ahí no puedo subir. ¿Ves cómo es con las ramas esas? Pero no sé cómo se consiguen. Aunque las reliquias... Parece que eso son las reliquias. Las reliquias te dan habilidades, por ejemplo, de la sangre. No hay pecados, ¿no? Estáis libre de culpa. Las reliquias te dan como una... A ver, como habilidades y tal. Que son lo del metroidvania, que no hace falta que la tengas. Es lo que decía, ¿no? Que el metroidvania no hace falta que tengas las cosas para pasarte. Lo que simplemente dan cosas opcionales. Esto es por la... Por la mierda esta. Por el... Por el sudario de los pecados. ¿Ves? Ah, no. Esto es por la sangre perpetua. Me han venido a insonar y me han conocido el origen de la sangre a los pies del portador. Eso es por la sangre perpetua. Coño. Madre de Dios. Por el primer milagro, tengo que empezar a decir. Jolín con el frisbee. Con el hermano frisbee. No hagan así ahora. Oye. Pate ya, ¿eh? Jolín. Pesado, ¿eh? Qué pesadilla. No me fío ya de... Las paredes. Siempre va a haber caminos ocultos. No me fío ya de... Tiene que estar bastante bien estar aquí. Y que de pronto un tío empieza a... A saltar y a pegarte espadazos. Eh, pues esto me devuelve. Eh, vale, pero ahí está ese tío ahí. Vale. Buenísimo. ¡Oh, no! ¡No! ¡Ay, va Dios! ¡Qué asco, chaval! También está no hacía falta moverla. ¡Jolín! Muy feo esto. ¡Oh! ¡Ah! Ah, pero daba igual, soy imbécil. Ojalá te pudiera ejecutar. ¡Ah! ¡Ya te conozco a tus pseudo-hermanas. Tiene tres puntos de vida solo. Esto tiene que ser opcional. No puede ser obligatorio esto. ¡Ah, es 100% opcional! Ah, pues sí. No puede ser obligatorio porque puedes no tener el... Ah, vale, vale. Pero opcionar eso de arriba. Me va a morir, pero... O sea, no voy a llegar. ¿A dónde? Muy mal, muy mal, muy mal. He perdido muchísima vida. Está zolejos, además. Jolín, con el libro, de verdad. Con el librito, las narices. Siempre están aquí estas cabezas. Ah, sí. Esta es otra sala. No hacía falta toda la perfernalia. ¿Era para conseguir algo? Era para conseguir algo de otro lado. Este para subir arriba. Jolín, de verdad. ¡Qué asco! Además, los otros, ¿eh? Que no ayudan nada. Me muero. Bueno, pues. Bueno, pues. Está bastante bien. Entre los fantasmas y lo otro. Entre el librito del destino. Y los fantasmas que te... Que te mandan a la mierda. Parte de la cosa es que cuando tira la cabeza. Ya no hay vuelta atrás. O sea, el disco va a llegar. Sí o sí. Da igual que lo mates o que no. Aquí es una pedazo de trampa. Porque te tiene que dar sí o sí. Jolín. ¿Qué hace que los fantasmas estén o no estén? Porque a veces no están. Te odio mucho. En serio. Seis vitrales tengo. Oh, párate. Sí. ¡Jo! Mola porque la orientación es importante. Si te orientas bien... Vale. Nada por ahí. Va, pero estas cosas... Yo quiero verlas, tío. Es que si no... Vale. Habría que haber un secreto, ¿no? Coño. Este es el de ciervo. Estos eran mierdecillas. ¿Cuántas llevo? Nuestra amiga la espaditas. Claro. Es que también las bajas. No puedes esquivarlas. Joder, chaval. Te voy a acordar de terminar el combo con el salto para arriba porque mola un montón. Dos caminos, como siempre. Un libro de anatomía abierto. Su página muestra de la estación de un fémur. Un libro de anatomía abierto. Su página muestra de la estación de una tibia. Un libro de anatomía abierto. Su página muestra de la estación de una rótula. Tengo esos huesos. O sea, te... Bueno, no sé si de la rótula le llego a tener. Fémur y tibia seguro. Fémur le he tenido varios. Será otra cosa. No serán simplemente los huesos. Vale. Será por ahí arriba. Toma, qué rápido, tú. ¡Ah! Vale. Son papacabezas. ¡Anda! Mira lo que pillo. ¡Ah! Vale. Creo que lo capto. Más o menos. No. Ni de coña. Bueno, sí. Ahora puedo subir aquí. ¿Está vivo o está muerto ese? Falange de Alcarium, el archivista. Falange de Alcarium, el archivista. Alcarim, Alcarim. Trabajó de archivista en la biblioteca de las palabras negadas. Su elevado interés por los inscritos de custodia antes de aparición del retorcido. Le costó el destierro. Antes de aparición del retorcido. Eso es lo de leer la... ¿Eh? Ahí se ha aparecido al tocarlo. ¡Uh! Va a ser chungo eso, ¿eh? Claro, pero... Ah, bueno. Pero puede llegar hasta esa. Imagino que se abrirá, ¿no? ¡Jolín! ¡Cuántas tiras! ¡Tira muchísimas! Vale, ya está abierta. ¡Date quieto, hombre! ¡Lorquiana! Rezo que convoco una andanada de rayos nacidos de la propia esencia del milagro, atravesado a aquellos que se atreven a enfrentar mea culpa. ¡Jo, jo, jo, jo! De ataque hay un montón. Pero es que si te voy a dejar elegir una elegida de los rayos. Esta está bien, pero... Los rayos mueran más. ¡Ay! Hay que saltar desde arriba. ¡Ay, qué feo esto! No está muy bien utilizado el rayo, ¿eh? Se ve que no nace de... De ella, exactamente. Sin vitrales. Gota de tinta coagulada. Cat tubio en esquivano. La nueva mancha es de suscriptorio. Las palabras no esquitas son subidas antes de su nacimiento en papel. También tienen poder. Este cúmulo de tinta rociada por la ficción aumenta la potencia de las plegarias. El esquivano había levantado la mirada, pues había dejado de escribir hace rato. Mejorar las plegarias. Es que tampoco... Muchos de estos están como muy a la vista. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Esto es lo del maná, ¿no? O lo de los peregrinos, sí. El fervor máximo ha aumentado. Bueno. Los lienzos durmientes. Esto es como la mujer de las piedras, pero en... En peor. ¿Y ese? Buenas tardes. ¡Ah! ¡Eh, que se curan! Siento mis rayos. ¡Oh, con la tontería sirven, eh! ¡Ah! Me he caído. ¡Fuck! No puede ser. Jugaría. Jugaría. Que la vela... Se le juraría. Que la vela pintada en aquel cuadro estaba encendida y que la habitación resplandecía. ¿Estaré perdiendo la razón? ¡Uh! Bueno, que los cuadros están vivos no es una cosa que... Que se mistifique mucho, la verdad. Están ahí y ya está. Mira cuál es la cantidad de referencias de... ¡Ajo tiznado! Vulvo oscuro envuelto en polvo negruzco. Suelta es el signo de Buenaventura. Pues nace solo como primer fulto en tera quemada. Se dice que nos atisan a placa muchos dolores. Aunque el pueblo tiene para... Pero esto es para Tirso. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Un grupo de simples y profanos curanderos, ignorantes de las difusas voluntades del Milagro. Le estás suplicando por su perdón. ¿Cuál tendría que ser nuestro sacrificio para que nuestros ruegos fueran escuchados? A Merced de Milagro estaba aquel joven y a Merced de Milagro quedábamos los demás con él. Un poco asqueroso. Parece un higo del mal, pero bueno. Coño. Cuatro caminos ahora. ¡Uy! ¡Qué feo esto! ¡Ay! ¡Me pega! Me sigue pegando. Vale. ¿Este tío le puede pasar? No, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Vale, el problema es Ahora Lo que se rompe Se rompe y se rehace cada vez Me da bastante gracia A los Estos Ahora Oye Vale Espera Uy 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 Llego Uy Llegué Buena Ojo Rico La luna sale Esta noche Con larga bata de cola Y un toro La está mirando Entre la jarra y a sombra Olé Ah, quiere los Bebotes Todos Ay, esto es para cuando tengas todos los bebés Pues espérate ¿Cuántos llevo? Ay, que subnormal que soy Uf, me suicidaría solo para subir para allá No da igual Más o menos Puedo hacerlo Sí, de hecho Ahora ha sido mejor Este es el boss Ah, que sí Espósito Basta algo de la Abjuración No me ha dejado invocar a nadie O me la he dejado a la señora No No entiendo No entiendo bien al boss Está haciendo súper raro De O sea, aún no sé bien lo que quiere De mí Uy, va Ah, que vuelven No tiene mucha vida Pero jolín Eh, eh, eh Oye De gratis Vamos a ver si puedo invocar a alguien No por O sea, no porque realmente quiera invocar a alguien En plan, necesito ayuda Sino porque La otra vez me dieron una misión O sea, me dieron la quest A lo mejor está el NPC por aquí Es que si la quest Es pasártelo con ayuda Pues la verdad es que me gustaría Me está quedando sin batería Porque por aquí no hemos ido Mira, la vela azul La mano Y la vela roja Ah, me falta pillar Todas las tres bolas Las tres Peloticas de cera roja, ¿no? Ah, pues solo tengo Una Solo tengo una y me faltan dos Una sé dónde está La otra no Una está arriba No sé exactamente dónde Pero está Ah, vale Estaba donde las monjas En un lugar de lo de las monjas Espera Tengo miedo El pequeño dejó de llorar En cuanto pusimos en brazos De aquella mujer de mimbre Como si su madre se tratara A veces pienso que hay algo vivo En ese mimbre A veces me parece Verderlo en la oscuridad Anda La que faltaba 9999 Ya el inquisidor Ya el calor de la espada Portada por el inquisidor mayor A un ciudadano llegado Incluso a través de los muros más fríos Me la tengo que llevar Y es un 9000 Pero estamos locos Locos Colegas Ahora viven Regresar espiral Cubierto una leve de acero De barnicia Sin flujo Toda la protección Al daño tóxico Vende una mierda Esta ¿Qué hace la llave Del inquisidor? Llave inquisidor Ya hay maestra Forjada a cero El cabo de la espada Luz divina se levantó Debilmente de su silla Ante la unidad atenta De todos los presentes Y dirigenos a los inquisores Dijo Las apariciones son una verdad Otorgada a mis ojos De nuestro señor Pues que otras razones Habría tras esta destreza milagrosa Mi pecado es ignorancia Del mérito de tal alto don El inquisidor Que estaba sentado En el centro respondió Que gesto sería más piedroso Entonces que hacer uso De tu gracia En beneficio de la iglesia Santa y docta Entonces el inquisidor Se levantó de su trono Alzando una lustrosa Mandeja de plata Y en ornamentos preciosos Y dijo Que tus venturosos ojos Descansen aquí A partir de ahora Y que una capilla Sin ventana Sea tu hogar Pues esa palabra nuestra De la santa madre Madre mía Aquí hay muy chungo ¿Puedo saltar esto? Sí Vale, si te caes Te matas Fuertísimo además Y volver no es fácil Que es lo peor Que no está Lo que digas cerca Bueno, pero puedo descansar ahí Creo que es que eso Me va a llevar hasta allá ¿No? Esto conectará con No, tú no Esto conectará Con donde estaba El 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 Ten piedad Vamos para allá Vamos a conectarlo Y ahora nos enfrentamos Al Al mega bebé Me ha cogido Me ha abierto Tú en trocitos Vale Por aquí Ah, no Espera Vamos a descansar primero Y así todas las veces Que me voy a matar Pues Ya no reaparece El El Piedrolo Este sí Cuesta muchísimo dinero Pero Ay Pero Por favor Se puede ser Más imbécil Claro Como tengo más distancia De Que tengo más distancia De esquive Eh Ya no está O sea Ya está Jolín Al menos Me dan almas Que mira Hola Es que quieras Que no A este no le puedes saltar Entonces Le tienes que matar Mira Así De tanto fallar Al final voy a tener 9000 Y me podré comprar El El vitral Jolín Segunda vez Que hago lo mismo Entonces ¿Cómo pasas? ¡Joojoo! Hasta luego El combo ¿A este se le puede saltar Encima? Vale A ver Que no Me alegra Ver que no Un momento Ahí estamos Ahí estamos Ay Qué me caigo Vale Entonces Aquí me puedo agachar ¿No? Sí Entonces No hay Ningún punto En el cual Esto esté a salvo Bueno Ahora Oye Chaval Es que ese es más grande Encima Jolín Me hace mucha gracia Que pueda saltarle Con el combo Está muy bien Pues estaba esquivando Pedazo de rata 9400 9400 Ya puedo llevármelo ¿No? Me voy a esperar una más Vale Entonces me espero aquí Me pasa este Es que a lo mejor No van a la misma velocidad Entonces a lo mejor Sí que hay un punto En el cual Bueno Este Otra vez he hecho lo mismo Tengo que esperar un momentito Tío He hecho exactamente lo mismo Porque no tengo Cabeza Y soy subnormal ¿Y qué pasará Cuando vuelva a ir? Que me voy a hacer lo mismo Otra vez Fantástico Me encanta Cuenta minutos ya Pero si no he hecho nada De verdad Que asco de bichos Ahora sí me lo voy a comprar Matraz bilial vacío Yo veo un vitral No es matraz bilial No sé cuánto varía el otro Pero no tengo suficiente Tengo que llenarlo Claro Bueno Eso no es un problema Venga A ver Es cuando me pase esta Me vengo aquí Me espero un momentito Y ahora salto Vale Oh 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 Vale Espera 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 Vale 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 Esta me pasa Viene esta Uf Vale Vale Cuidado Esta viene ahora Ahora Que me pase esta Perfecto Uf Vámonos Y Yo ya había venido aquí Ah No podía Notura de Sebastián Titiritero Notura de Sebastián Titiritero Sebastián Bot ya Vivió rodeado de marionetas Para él eran como su familia Sus gritos Marcaron la noche En la que desapareció Entre las llamas de tratos Que han mandado Os prohíbo que os mováis Ah Que guay Vale Podemos ir aquí Podemos volver Es que aquí no sé O sea habrá cosas Pero Aquí está todo lo del pantano Pero Ponte tú ahora a buscar Asciende el quejido Ponte tú a buscar ahora Cosas Es que Madre mía Aquí es donde se Salta Y esta es que no puedo hacerle Si le doy a la Hace algo Pero no Pero Pero el que ¿Me hace falta alguna Que no tengo? No Porque estas son todas De Esto Ni hace fuego Ni hace nada No puedo No puedo romperlo Vale Pues nada Solo toca ir a por el bebé Que yo sepa Que no parece haber nada más Ya pediré perdón En algún lado Entonces la señora No la he A lo mejor me he dejado Un boss o algo La señora no la O sea Había dos ayudantes O a lo mejor es otro boss No sé Vale Es mucho más fácil Cuando tienes miedo a la muerte Adoro ese golpe No ha servido contigo Esto está cerrado Pero será para Para volver ¿No? ¿O qué? ¡Ay! 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 ¡Jorín! ¡Ay! ¡Pero de verdad! ¡Ay! ¡Pero de verdad! Vale Ahora No veo que esa puerta Se pueda abrir Así que solo nos queda el boss Espósito Bastado la ocasión O sea Tengo que estar también atento A que el bicho No me pegue Él solo No me pegue O sea No me toque Ah mira Te marca Donde va a ir él Eso también simplemente hace daño Y ya está Oh No creo que él le pueda pegar Ah Estaba preguntándome ¿Cuál era la magia La magia que tenía puesta Ojo chaval Daba en dos sitios A la vez Lo he desbloqueado De inocencia ciega Ahí me he lucido Ahí daba dos sitios A la vez Ve Un poco cutre ¿No? Esperaba algo más Este boss lo había visto O sea Había visto la Había visto la imagen Del bebé Y tal Pero Un poco cutre La verdad Ya está Simplemente un bicho El bicho Ya está Jolín Todo requiere Que tengas Los cacharos Estos No sé cómo se conseguirán Pero jolín No sé qué voy a hacer No puedo Si no está eso Necesito esa reliquia Ya Esto es para coger El angelito Puede ser La máscara Máscara Repujada Decrescente A lo mejor Ahora sí Tengo que ir A la Al árbol Jeje La virtud Mea culpa Ascendido Perfección La técnica ¿Cuánto tengo? 11.000 Perfección La técnica El lanzamiento De Sangle Me decía Prendiendo De la trayectoria El proyectil En su punto Más lejano Y haciendo Que vuelva A su punto De origen Ah vale Es el giro ¿Y esto? Esto era lo mismo ¿No? Me va a poner Me va a poner Bastante Un momento Ah Tengo que darle Dos veces Ah no Simplemente Ya está Tenía que moverme Si es una sola vez Normal Vale Pues ahora ya nos vamos Tengo las dos más A ver La máscara Artefacto encontrado En manos De pie Archíaco No muerto Una polvienta Biblioteca Es lo mismo El mundo soñado Una biblioteca Confesiones de Crescent Los estrabos de la edad Han hecho mella En la mente De aquel Al que una vez Respeté Como un padre Se ha dejado llevar Por la superchería Y la superstición Del pueblo Buscando imposibles Con sus nublados ojos En los altares De la madre Y Dolfos Traiciona La confianza De la ilustrísima Refugiándose En las frías alturas Como una hueste De sirvientes Vistiendo su excusa De la introspección Para ocultar La belleza Y la falta de fe Solo quedo yo El único capaz De ascender A los salones De mármol Con una respuesta Adecuada Los tomos prohibidos De estas interminables Estanterías No resistirán El celo De mi búsqueda Por mucho más tiempo Y a la que Tengo las dos máscaras Y a la que ¡Eh! ¡Eh! La segunda vela Me la voy a poner Entonces podría ir A por la tercera ya Y luego ir a la sala Esa que tiene como velas Más allá de eso ¿Qué me queda? Tengo las dos máscaras Pero no sé yo Ahora A ver Vamos por orden Primero vamos a ir a Alvero Para colocar los huesos Que me queden Esto no vale para nada Pero yo que sé Prefiero que no pasa nada Que los ponga ahora Que los ponga luego Mira tenemos todos estos Aquí me faltan dos Hay dos Hay dos Hay tres Dos Y unos cuatro Tampoco te crees Que faltan muchos ¿Eh? Estamos ahí Ahí Esto molaría Que de vez en cuando Los cambiasen En plan Que hubiese nuevos En plan Algunos muertos Ajotinado Lágrimas de enmienda Siempre está lo mismo Vale A ver Realmente queda Teletransportarme aquí Subir Y ir al arbolito este ¿Hay algún Este cerca Un teletransporte Donde rellenar Los vitrales Aparte de aquí Tendría que venir aquí ya Tío Y hacer todo lo que me haya quedado aquí Porque me habrá quedado mierda Hay cosas y tal Es que me ha quedado de todo Tendría que meterme en el aljibe Si me meto en el aljibe Puedo llegar aquí Más o menos rápido Es que eso es opcional Claro Vamos a ir Mira Vamos a ir primero Y si no es donde está el tío Vamos a hacer las cosas opcionales También Sé donde está la última vela roja Entonces puedo tener La La vela ya a tope A ver Hemos dicho Sí, vale Vamos a la biblioteca No he descansado En ningún sitio Entonces ¿De qué depende? De los fantasmas Estén o no estén Yo supongo Que con las dos máscaras Ahora el tío este Nos dirá algo Juy No Nada lo mismo Pues no sé Así que No sé dónde es Porque la iglesia Es que hay aquí arriba Pero aquí esto está cerrado Por aquí no podía subir Por aquí tampoco Me hacen falta cosas para subir No podía subir A ver Podemos subir un momento Yo que sé También No he visto en ningún momento Ningún sitio Donde poner dos máscaras De hecho Nadie me está diciendo Lo que hacer Simplemente era llegar hasta aquí O sea Antes el tío este Te decía Sí Tienes que conseguir los tres No sé qué Y tal Y lo haces Pero aquí no es que Ya no sabemos Aquí vamos por libre Full hacia arriba ¿No? Aquí estaba el El de la mujer muerta ¿No? Sí El de la que sufría Eternamente Ah Me he matado Ah Perfecto Tío Esto está Literalmente El sitio Allá abajo Pues no sé tío Si no quieres mis máscaras No sé yo qué decirte ¿Quién quiere mis máscaras? Aquí está Ahí está Ahí estaba el boss El El calaveritas El de las manos Joder Chaval Ay Es que si te pega una vez Ya no hay nada que hacer No parece que si te pega No te puedes agarrar Nada 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 Está eso para que si te pega Te caigas Jorin Soy imbécil Te lo juro Como esto luego sea pana Que probablemente Uff Qué suerte Ah Para arriba sí Para arriba Y nada más Tanto por aquí Como por aquí La marca La sala no la marca Pero no hay nada ¿No? Aquí había un corazón Y en el otro Estaba el El miniboss ese El caso es que Esto ya lo hemos hecho Eso lo hemos que Esto ya lo hemos hecho Esto es simplemente Como una ruta Para llegar hasta acá Porque aquí Lleva para allá A ver por aquí Porque no hemos podido Subir por aquí Me imagino Me hubiera faltado La rama A lo mejor Esto es solo Para la rama Sí Sí Aquí hace falta La rama Y más para arriba No parece haber nada Es que ese es el caso Tío Que no parece haber nada Y aquí estaba El otro boss Este Que ya no está Ya está muerto ¡Anda! Ni me acordaba Tío Que esto estaba aquí Jorín Ni me acordaba Que esto estaba aquí No tenía ni idea Ah y ahora podemos subir Una más O O Vale vale Con las dos máscaras Eh a los dos Que me estás contando Tú Vale Jorín De verdad No puedes Cuando hace eso Es insaltable Oye Oye Mira No me cuentes mierdas Eh Mira Chaval Qué asco De todo Jorín Uff Marca del Amparo Segundo Señora de protección Que el libro Ha soportado Con todo daño Apiosa Señora del Constante Calvero Se encerró En su gran catedral Ah Esto lo podemos dar A la señora Que sufre Se encerró En la gran catedral De sus muros Una liviana barrera Comparada Con el Constante Oro Que nula En su mente El oído De los gritos De los condenados En la lejanía Durante los días Y las noches Convirtió En un socorro A una persona Tan misericordiosa Que le ayudó A dedicar Todas sus horas Al rezo Pidiendo para que los castigados Tanto rezaba por ellos Con el objetivo De las del dolor De sufrimiento Que incluso pidió Al milagro Que el dolor físico Le padecía Le fue traspasado A ellos Es la que sufre Constantemente ¿No? O sea que realmente Sufre Vale O sea Si que sufre Porque quiere Sufre Para Por los Por los Dolores De los hombres Ah Esto lo abrimos Jolín Bueno pues acabo No tienen mucha vida Tienen pene Eso si Mucha vida No se Pero tienen pene Voy a morirme Pero Hasta donde llego Ah Ajá Ay otra vez La rama Que suplicio Tendría que volver Para atrás Para pillar solo La rama Me estoy dejando De cosas solo Porque no la tengo Que luego me olvidaré De pillar Es imbécil Yeah Parece que estoy haciendo Heavy metal 100% Es muy metal Todo esto Míralo Metal Realmente este juego Es muy heavy Entonces Le viene ni al pelo El metal No soy capaz Es que se pone Ahí 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 En el punto De Ahora Por favor Me revienta Si me toca Me mata Pero si no llego Así Ah ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uf! ¡Ajá! Perfecto. ¡No! ¡Uf, fíjame en paz! Ya no eres obligatorio. Si no es obligatorio, no te suelta una... un objeto de esos. Es que, sí, el otro que tenía me lo soltó también el otro malo. Entonces. Uy, me voy para abajo. Me voy a descansar. En vez de morirme. Bueno, es que realmente da igual. En vez de morirme. Vale, esto va para abajo, ¿no? ¡Sí! ¡Qué suerte! Que es que he venido aquí por decir... Venga, va, ¿dónde será ahora? ¡Ah! ¡No! Ah, era por aquí, es verdad. ¡Oh, no! No, por favor. No me mates. ¡No me mates! ¡Ay, no, 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 no! ¡Sé bueno, sé bueno, sé bueno, sé bueno, sé bueno! ¡Ah! ¡No te caigas! ¡Vámonos! Recuperado. No te temo, pero... No me apeteces. Creo que eso dijo la chica al violador en el bar. Vale, pues ya está. Tenemos el primer piso. Bueno, no, me falta ir a la izquierda. O sea, estos son como... Vale, también... Vale, ahora estoy cayendo, soy un poco imbécil. Decían que los hermanos estos que me atacaban, que me perseguían, que por cierto, murieron enseguida. Tampoco fueron NPCs muy importantes. Los hermanos estos que me atacaban eran de las huestes de la iglesia. Entonces, estos, normal que sean lo mismo, porque ellos eran eso. Una... Una valquiria de estas voladoras y un... Y uno de la maza. Entonces, esto era lo que eran ellos. Solo que... Importante es porque estaban fuera de la iglesia a por mí. Venían a por mí. Pero murieron. ¡Ah! Yo me acordaba de este ascensor. ¡Ah! Jorín. Eh... Convergerán, ¿no? Ahora. Y esto también es... Sí, sí, sí. Estamos abriendo atajos. Y aquí está el monstruo. Ah, este es el camino que hicimos para el malo. Puede ser, no lo sé. Ahora mismo no caigo. Bueno, que sí, atajos. Estamos abriendo todos los atajos que no hemos tenido en... En todo el viaje a la iglesia. ¡Uy! Pero vamos a ver. Ese está lejísimos. Bueno, da igual. Aparezco arriba. ¿No? Estoy... Aquí. Vale. Sí. Todo bien. No me toques. Pam, pa, 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 pa. Permiso. ¡Ah! Me pegaste. Me encanta cuando te sacan de la sala. Eso es mi favorito. ¡Ay! Me ha caído que no había suelo. Joder. Y se le llama con la campana, ¿no? Vale. Ya está, ya está. Ok, ok, ok. Ya está. No lo... No pasará otra vez. No volverá a ocurrir. Vamos a hacerlo bien. Vale. Esto lo llama. Dijo, si no... Pero merece la pena si hubiera un piso más. O sigo investigando este. Porque... Ahí parece que todavía hay cosas. Vamos a seguir investigando este piso. No tienen mucha vía, en realidad, estos. Aquí hay un este para arriba. Vale, pues otro atajo. Me quedan 20. Hasta ahora tengo 20. Hasta ahora... ¡Uh! ¡Ay, por favor! ¡Qué suplicio, tú! Me puede la ansia. Me puede la prisa. Tengo demasiada prisa. Hasta que no tenga a todos, no puedo ir a hablar con el toro. Decía trae a mis hermanos, entonces... Imagino que simplemente es traerlos a todos. Bueno, menos en las larvas de Hollow Knight, pues te iban dando... Tengo un amigo... Que dice... Que las... Que le dio... O sea, tiene algo que hacer para su colegio, porque es un... Está haciendo una animación 3D, típico de videojuegos y tal. Decía que para su clase tenía que hacer una review del Hollow Knight. Y empieza a jugar. Y entonces dice... Punto negativo. No es intuitivo. Porque llegó a la sala de las larvas, que es literalmente la primera sala que encuentras en el juego. Y dijo... No sé lo que hay que hacer. No es intuitivo. Mala nota. Punto positivo. No es tan lineal como el Mario. Y dices... Pero tú eres subnormal. Pero... Pero eres imbécil. De verdad. Me estás comprando un Metro Ibania con... El mejor Metro Ibania que se ha hecho con el Mario. Nos tiene a Core y a mí enfadísimos. Es que hice unas burradas, tío. ¿Qué dices, jorín? Vale, esto era seguir, ¿no? Sí. Ahora, por favor, no hagas el dash. ¡Ay, no! ¡Uf! En mi cabeza ya he estado muerto. ¡Ay, ay, 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 ay! No vivo yo para estos sustos. No sé por qué he hecho eso. Quería mirar el mapa. Vale, por aquí es por donde no he ido. ¿Qué me vas a dar? ¡Uh! Muralla de las santas prohibiciones. Ahí está el árbol de metal, que se dirige como guardián del puente. Es el árbol con su corteza corroída, el símbolo de la comunión final de su santidad con el milagro. Antes de atardecerse eterno, esperad hasta que parta todo el sueño. El árbol de metal es muy... ¡Ay, va Dios! Hola. Sabía que algún día volveríais. No tenéis vida, nada, pero... ¡Ja, ja! Vos es hechos mini jefe. Me mola un montón el contraste así. Vos es hechos mini jefe. ¡Qué típico! ¿Dónde estamos? En un sitio nuevo. ¡Oh! ¡Oh! Vale. Antes de hacer esto... Porque me veo que esto va a ser la siguiente zona. Vamos a seguir con la catedral. ¿O qué? Esto es una zona enorme. Mirad, llave del seglar para abrir las ruedas. Tengo la llave en inquisidor, pero no el seglar. Antes de hacer esto, vamos a... No reviven estos, ¿no? No. Vamos a seguir con la catedral. Porque me queda un piso. Miramos el piso de arriba y... Luego ya, si eso, ponemos de aquí. ¡Ay! Lo mismo. Porque ya no me tira para atrás. No sé por qué, pero... Vamos a ir rapidito. Nada, para arriba. Entonces con una sola máscara ya vas a ese sitio. A lo mejor con una sola máscara hubiese bastado. ¡Eh! ¡Fuck! Necesitas dos las hiedras. Me imagino que cuando tenga esta, las hiedras simplemente están crecidas y ya está. ¡Jolín! A ver, el primero los ángeles y luego ya el otro. Pero claro, si con los ángeles ya me quedo muerto. Es que tenemos al otro pegándome. Entonces, vale, ahora. No quería hacer eso. No quería hacer eso. No quería hacer eso. Boca. Póngate otro. ¡Jopa! Marca el amparo tercero. Te doy las tres. Bueno, tres. Si es que son tres. Señal de protección que impedía el silencio de su portador La dama dosa fue envuelta en dos esca Mesías y muero enlace en la cara La leyenda cuenta que su escorra empezaron a aparecer en el cuerpo Las heridas de latigazos, cortes y golpes que recibían los condenados Por los que ella rezaba junto con todo su dolor Traspasado a ella, librando desde el sufrimiento Y así a los condenados, tantas heridas y dolor Fue transferido a ella en el cuerpo empezaba a deformarse Y acudirse por completo de heridas y maguidaduras sangrantes Pero sin que le llegaran a causar la muerte Sus gritos eran tan fuertes que la noticia de este hecho milagroso No tardó en extenderse por todos los lugares Pero la tigna ahí metía como un poco apartada, ¿no? En plan, no No la tratan como si fuese el objeto milagroso ¡Ojo, pa! El objeto milagroso que debería ser, ¿no? ¿Qué virtud tenemos ahora? Cinco Un momento posible de media culpa por encima de sus capacidades Liberando el exceso más allá de la hoja Dañando todo su paso Este es el mantén X Esto es lo de caer Y esto es... Esto es el ataque giratorio hacia abajo Es que no utilizo ninguno de estos ataques ya Entonces, hasta que no tenga estas dos Eh, va para esta Y... esta Pero bueno Da un poco de igual Vale, ¿me podría suicidar ahora? No Hasta luego Vale Perfecto Muy bien Eh... Hostia puta Estoy lejísimos Ah... Voy a ir a entregarle las tres cacharras a la señora Que está aquí Que la pobreza lo está pasando mal No es una hora y veinte Con esto a lo mejor ya se me hace la hora Pero bueno Vamos a hacerlo ya A lo mejor me da una reiki o algo así Tiene pinta, ¿no? Sería lo típico de que te diera un algo Ah... por aquí No Bueno, sí Bueno, es que no es la forma más... No es la forma más bonita Porque este pasillo da como mucho asco Pero bueno Este es el mega golpe, ¿no? Vale, podemos subir Au Pero lo de siempre El golpe cargado en estos... El golpe cargado en estos juegos es un poco de muñeca ¡Joder! Imagínate si perdieran las almas cada vez A ver, podemos ir por aquí realmente Porque esto nos va a llevar al... Al ascensor Y del ascensor bajamos gratis Entonces sí, es mejor por aquí Con que no me tire Cuando salga el ascensor Es que está puesto a mala fe Anda, mira Aaaaaah Vale Estamos yendo Lo voy a recordar A entregar a la señora Que sufre eternamente Entregar las tres Entregar las... Las heridas estas Para que le alivien el dolor Au Era aquí, ¿no? No Está el mega puta fumeiro Pero no Es más abajo Ay, por Dios Santo bendito Te lo juro He descansado, ¿no? Sí Qué acosador Se hace a veces Un sistema de... De los souls En plan de poner muchas veces En este plataformas Sufre como dolor constante Simplemente Aquí hay amparo segundo Arca de Amparo tercero Arca de Amparo tercero Arca de Amparo tercero Oh La dejado La señora Ojo Tres penitencias Que comunes con el Miracle Clamaron por su refugio y protección Estas souls Por las que sufrió Han ya despejado Hasta el otro lado De la sueño Ha el sendero ¿Qué me contas a mí? Dame algo No me ha dado nada Se va, ya está No me ha dado nada No me ha dado nada Muy feo esto, me parece Sí, pues solo nos queda El del piso del ascensor Del segundo Había una zona Que no habíamos visto Pero Amigo Un algo, primo Nada Absolutamente nada Qué dolor Este juego está en la Switch Me suena que sí Vale Pues otra vez al ascensor Si la mujer esta O sea Pidió O sea Estaba tan triste Porque los Porque la gente En general Sufriese en el mundo Que dijo Que Que todo su dolor Se pase a mi cuerpo Y todo su dolor Se pasa a su cuerpo Entonces recibía Cada vez que alguien Recibía dolor Lo recibía a ella Entonces fue inmortal Y Y mutó y tal Pero no me ha dado nada O sea Simplemente le hemos perdonado Podría haberla matado Pero no No la he matado Pues si no me ha dado nada Yo tampoco sé yo Entonces ¿Para qué? Ya decía yo Tenía que haber uno De estos por aquí Pero esto no O sea Aquí no puedo hacer nada Yo, ¿no? Ah, no O sea Esto es un sitio nuevo Puedo bajar Ay, vale, vale Soy imbécil Vale Ya lo entiendo Esto es la Este es la El último Como la última zona De El último atajo Que diga Anda tú Esto aquí todo el rato Es que si estas cosas Las supiéramos cuanto antes Nada Pues Sigo aquí Tampoco hace falta Ir a ningún lado ¿No? Hacemos esto Y ya nos vamos A la otra zona Mala Esto está puesto Muy mala fe Oye ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muere! Vale Ya tenemos Ah, mira Me puedo ir directamente Hace allá Ahora me dicen Que la quest Es de la mujer No termina Ahora habrá que Habrá que entregarle A El tío este Que tal Habrá que darle Una nueva Alguien a quien adorar ¿No? Puede decir ¿A quién A quién A quién procesaré Ahora mi devoción Uf, qué justo No, esto no es más rápido Tengo muy pocas almas Bueno, almas Lágrimas de De culpabilidad Ahora sí Las he perdido todas Y muerto un montón de veces En sitios a los que no he vuelto Vale Ya estamos aquí Que hace falta la llave De no sé quién Un golpe Ya hay escribano Por esta puerta Joder Hay 20.000 puertas ahora Esta está abierta Ay, qué cochino Llave del seglar Vamos a jugar A un Asterix y Obelix ¿O cómo va esto? Va a haber En cada zona va a haber una llave Porque se escapan ellos también Ay, hay un megaobjeto ahí Vamos a volver Porque me he dejado puertas Seguro Para empezar Ese objeto que no hemos cogido Porque me he caído Arriba, abajo Arriba, abajo Peor que el dolor Peor que el frío Peor que el chiro Incesante Chiro Ese maldito suelo Me caímos ¿Por qué querría nadie Usarlo tanto? Es gracioso Porque hay que hacerlo Pero no llego Ah, no Sí, sí Llave de Cubito de Brock El trovador Cubito de Brock El trovador Los inquisidores Estaban en la música Ya que Inducía la euforia Brock Pobre chico Pobre chico Pobre chico Pobre chico Ya hemos abierto Todas, ¿no? Bueno, no creo Que haya alguna Que no hemos abierto Yo la que tengo Es la del inquisidor Hola Ya ve el escribano Esto tiene que bajar ¿No? Sí Y en algún momento Aquí los enemigos Son más para adornar Que para que de verdad Sea un problema Un poco imbécil soy Pero bueno Ah, no he llegado Se ven penes En este juego Nadie lo ha comentado Falange de William Esceptivo ¿Cuántas falanges tengo? William Graff Dedicó su vida A exponer a charlatanes Evangelistas en busteros Incluso puso en duda La santidad de ciertos miembros De la iglesia de custodia Su herejía No tuve perdón No llegas, ¿no? Ah, sí que llegas Vale Llave del seglar A cada vez Lo tiene que probarlo Con todas las llaves Que tenga Pobrecitos tú Tanto a la pena Otro hueso Llave del escribano Hay que volver ahora A coger todas las puertas Calla Ah, no, no he llegado Este es escribano, ¿no? Sí Pues vaya ¿Quién viene? Llave del escribano Sí, si la de escribano No podías pasar Llave de Ganchoso de Bulbeik El copista Aprovechamos Una bula pontificia Bulbeik Se fue sorprendido Si usted vio un libro Prohibido Sobre conocimientos Arcanos Sus manos No volví a escribir Desde ese día Vamos a ver un momento Las llaves Tendrán lore, ¿no? Esta es la del este Llaves Mía, sí que todo Es un fragmento Llaves del seglar Pequenas llaves sencillas Los iniciadores Visitaban solo A los presos menores Llevándoles comida En las raras ocasiones En las que había El reo Deía ser preservada Cogió una gran piedra Que había cerca Y se golpeó en la pierna Con ella Hasta que sus huesos Se quebraron Pudiendo escapar así De la cadena Que tenía prisionero Arrastándose Se marchó del lugar No obstante La arena bajó sus pies Según nos contó Absorbió el rastro de sangre Que iba dejando Haciendo que sus captores No lo hacen saber Por dónde había ido Ah, vale Desde entonces Cada noche Reciente de la gama Juntó un montón de arena Al lado de su lecho Llave de esquivano Llave de hierro Bien mantenida Los escribanos Presenciaban cada interrogatorio Encargados De registrar Las interudables Confesiones del torturado Padre Quita esas cosas Que me sujetan Los brazos y las piernas Padre Me están matando De nada sirve Lo que hice Porque no quieren oír Lo que no hice Padre No escuchan la verdad Quieren ofensa A voz de mi boca Padre Y da el milagro El milagro El milagro El milagro me salve Ya me toca volver ¿No? O sea Realmente eso Hacía falta Traer la llave No te perdono No hay redención posible Soy el mega Este tío es mega batman Salí infinitos Por algún motivo De las celdas Vamos a ver Para atrás Por aquellas celdas Que no he abierto Que creo es solo una arriba ¿No? La que te llevará Esa de cofre Pero es un mega cofre Entonces hay que acogerlo Es un cofre Imperante Ah pues no Temporal de Joel El ladrón Temporal de Joel El ladrón Joel siempre robaba Para ayudar al prójimo Un día arrestó Arriesgó demasiado Y fue sorprendido Robando una estola Enjoyada Del mismísimo pontífice En el majofreo Una tortura mayor Que custodia Jolín Pobrecito Es que lo hacía Para el bien ¿No? Para ayudar a los pobres Ya del seglar Ajá Veinte Quedan dieciocho Ah vale Lo capto Lo capto Lo capto Es una harapa abajo Ya está No me quedan puertas Ya por abrir Creo Pues esto está cerrado Ejejeje Llave del inquisidor Esta es la del inquisidor Au Esta la compré A la mujer Por 9999 Así que más me vale Que lo que hay aquí Valga tanto dinero Para empezar No sé que habrá aquí Pero espero que valgan 9999 monedas Un matraz Y el matraz Que me daba ya gratis Costaba 9000 ¿No tendría que haber sido Al revés? En fin Da igual Tengo dos matraces biliares más A ver ¿Cuándo me los equipo? También es que No tengo dinero Para rellenarlos No los dos Desde luego Porque me ha gastado Un montón de habilidades Que no voy a usar Entonces Vale Y ahora por donde el toro ¿No? No En realidad Podemos ir por aquí No es un toro Es un león Ajá Vi como se acercaba Entre las rejas Vi como el fuego Surgía de su pecho Y lo calcinaba Vi como el fuego Surgía de nuevo En el aire Y venía su carne Él caminaba con fuego Y fuego con él ¡Ojo! Voy a poder atravesar verjas Atravesar Atravesar verjas En plan Te conviertes en fuego Atravesas verjas A lo mejor Es un Hombre Porque hay algunas de estas Que parece que no se pueden De otra manera Así que puede ser Me tengo que acordar De pillar A lo mejor La vela roja La pillo fuera de cámaras Tío Me molesta mucho Cuando no se Colorea una parte Me ha pasado Pocas veces Pero Pero Mucha molestia Porque no está coloreado Como que Oh ¿Qué pasa? Oh Vale Se creen que es un problema Para mí O algo Ese tío Ya hay un inquisidor Ah pues se usan más sitios Eh No ha entrado No se ha visto La animación de entrada Falange de Zed El prisionero Falange de Zed El prisionero Zed Corsica Fue sentenciado A caer en la perpetua En régimen de aislamiento Absoluto Murmuraba constantemente A los o menos Voces en su cabeza ¿Fue una de ellas La que le empujó Al suicidio? Ojo Pues mira la X Se usan más sitios Al menos Ahí no puedo ir Ah no No, no No llego De momento Me tengo que intentar Hacer el combo giratorio Este Que tengo el de para arriba Pero también tengo uno para abajo Y voy a decir al próximo enemigo Le hago eso Pero al próximo enemigo Que me aguante varios golpes Le hago eso Ya ves Escribano Jojojojo Que rico Chaval Pero te digo Al fin y al cabo Los enemigos aquí Ahora son como Me Enemigos Porque tenga que ver de todo Pero que no No son difíciles ya Ni nada Porque todos estos Que les pegas de un golpe Ya me digas tú Exactamente Para que están aquí Están para Para hacer bonito Para que digas Mira prisioneros Y tal Pero yo que sé Podría haberse currado Tíos O sea Vale Que vayan corriendo Z Intenten suicidarse Pero Darles algo de fuerza O de peligro Que si no Simplemente es como Quita Coño Del inquisidor No hay nada Esta era del inquisidor Esa era del inquisidor Si Por ahí no hay nada más Un momento Que me parece Me había dejado una cosa O era realmente por aquí No había nada más Este era lo que no había visto Escribano Ahora volveré En la sala Del inquisidor Esa A ver si hay algo Au 21 Que en 17 No son muchos ¿Eh? Ah Buenas Kirce El devuelto Por las llamas Este era el que Atraviesa Las verjas Ah Coño Ay Ay Ajá Vale Ah Oye Cuánto veces vas a hacer eso Oye Pensaba que ibas a volver a tu espada Vuelve a tu espada Dita Pues ya no la quieres ¿O qué? Este fue el que quemaron Y volvió ¿O qué? No sé si es el devuelto Por las llamas Estoy sin vitrales ya Ay No me acuerdo De ese ataque Creo que el de abajo Mola más O sea Hace más daño Oye No puedo Si te da una Te pega todas Nada De afuera Ni siquiera Si tengo equipada La La de curarme ¿Cuál llevo? El de curarme ¿No? No Vale Llevo este Si el de curar ¿Cuál llevo? Este Aumenta el daño En el ataque Cuando venete Se acerca de la muerte Ah no Este no es el que yo quería Yo me refiero Al otro A lo de A esto Si le consigo pegar Un poco Ay Tendría que haber esquivado Pensaba no llegaba hasta el final Bueno pero no parece complicado Como ninguno La verdad Tendría que haber abierto Podría haber abierto Seguramente Seguramente está hecho Para que abras Y como hará Como hará ahora Que ya no tiene la sorpresa Ya sé que está ahí Aquí abajo hemos ido Que a mí me voy a ponerme debajo A lo mejor me aplaste Seguramente me aplaste Se me quedó debajo Vale Esto es para esto Vale Vamos a matar Al llamitas Y luego vamos para allá Al fueguillos ¿En serio aquí no hay nada? Me molesta un montón ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Au Vale Hay que caer Si ya está No te puedes no caer No te lo que vas a hacer No te apoya No te pones Por lo menos Que te apoya Que se me puede No te pones No te pones No te pones ¡Qué bueno es! Vale, ojo que ahora... Tengo que hacer eso más veces, ¿eh? ¡No! ¡Ah! Cometí un error. ¡No vale, tío! Si te da una bestia, a todas. ¡No vale! El juego tendría que dejar algo de... Redención. Si te equivocas te comienes una mierda. ¡Ay! ¡Que ahora me la ha cambiado! Me está haciendo una cosa rara ahora. Me encanta ese ataque, tú. Si estás hecho ya, hombre. Es que hace un buen huevo de daño. A tu casa. Lo he desbloqueado. Cenizas a las cenizas. Me voy a llevar la espada. Ojo, pues no. Región Eterna. 15.000 almas. La culpa ha sido expiada. Ah, no me había fijado. Cuando tienes culpa, el símbolo de las lágrimas se... Como que le salen pinchos también. Hola. Hola. ¡Kirsé! Y esto no me lo cuentas por nada, ¿no? Simplemente es como, ¿no te ha quedado claro el lore? Venga, que te lo cuento yo ¡Ay! Y ahora tengo dos caminos O más, más en realidad ¡Llave de las altas cumbres! ¡Qué ganas de hacer un episodio entero que sea Simplemente moviéndome por custodia ¡Eh! Ah, entonces no es aquí Moviéndome por custodia encontrando cosas Vale También bastante poco acertado El poner una estatua redentora Al lado de Al lado de donde acabas de matar al boss Pero bueno, yo qué sé Me da mucha rabia esto que no está Liberado, tío Pues no sé si he estado ya o no O sea, no sé si me he dejado media mazmorra O si simplemente no Vamos a volver un momento Mira, me da mucha ajena También todas las puertas las hemos abierto No queda ninguna Puerta que no hayamos abierto Más a mí la llave Llave de las altas cumbres Llave para transporte Lleva al apartado convento La llave debe ser de plata Pero no de cualquiera Quiero ser la más pura que haya Tráemela cuando la belleza sea tan alta Como alto es su cometido La carroza quedará cerrada y prohibida Y sus caballos también Mientras yo os diga Así lo ordeno Y mi orden es de su santidad misma ¿No podría liberarles? Pues esta gente ya no ¿Ves? Es que te metes aquí Y aquí te pone que no hay nada Ah, creo que por donde no pasa Es por al lado del tauro este Que todas las veces le esquivo Por aquí no ha venido, ¿ves? Pues sí que me había dejado Medio mazmorra Y a ver, escribano Mola porque realmente Los prisioneros y el otro Están como al mismo Los dos son iguales Ay, hubiese estado tan guapo Si hubiese llevado un Un golpetazo Oh Claro, pero Ah, vale Hay que darle a esa de ahí, ¿no? Bueno, no Pero porque lo que yo quiero es Anda, espérate Pues esto no me vale Ajá Vale, entonces seguramente Tengamos que hacer esto así Y ahora podemos subir de alguna manera Y hay inquisidor Joven, faltan las tres Hace falta el veneno La esta de subir Y la sangre Pero es que claro Me hace falta la de subir Que es la que no tengo ¿Dónde has salido? Pero claro, esto es un problema Porque Bueno, no, no Ya está, ya sé cómo es Ya está, ya está Cuando caiga desde arriba Me tengo que poner esta plataforma Ahí Vale Vale A lo mejor miro en YouTube Cómo se hace la... También Me falta Lo de los objetos De la... El huevo aquel de pelo Del huevo de pelo tengo Uf, que casi no más Que como me ibas a tirar Del huevo de pelo Falta un objeto Esto no vale para nada Me refiero a esto Da igual Porque ahora cuando Cuando esto Esto se va a bajar Igual Entonces no vale para nada Ah, vale Tengo que dar y subirme Muy apurado, eh De los huevos negros Es que me falta uno Pero no tengo Ninguna reliquia Que se pueda usar Sí, sí, se queda tiempo Ay, Dios Pero es pixel perfect Es de estos que tienes que estar Apurando al límite Del bordillo Tío Qué mal ¿Será algo de esto? Esfera de humo sacro Esfera de humo sacro Pequeña perla traslúcida Con un mecanismo de cierre Casi imposible de verlo Tradicionalmente va Lleva a los vapores Procediendo a los grandes Incensarios En la madre de madres Esta cuenta sin embargo Encierra algo diferente Su influjo milagroso Rellena los matraces biliales Con ciertos ataques Esta sí Más el milagro caprichoso Más el milagro es caprichoso O sea, rellena los biliales Si haces ataques raros No, ok Yo qué sé Me voy a quitar esta Que creo no valía para mucho Voy a poner esta Bueno, puede estar bien Vale, ahora sí que toca Ir arriba Vale, creo que voy a cortar el directo Cortar el vídeo Y seguir un poco Porque me estoy Me quiero pegar una viciada A este juego Y no me quedará mucho ¿Ves? Ahora estoy aquí Que esto No tiene Pero no me la pinta Entonces me da mucha rabia ¿Ves? Acabo de estar ahí Y no me la ha pintado Pero en fin Yo qué sé Como no te la pinta Te da como eso Te da la sensación De que hay que dar algo Esta es la llave, ¿no? Llave de las altas cumbres Ah, mira Son caballos muertos Decía los caballos Tenían que dormir Cuando yo quiera A lo mejor se refiere Simplemente a Vale, pues en la próxima Esta de guardado Lo dejamos Convento de la faz de negrida ¡Epa! El convento de la faz de negrida Míralo Vamos a abrir Algún megataje No me permita estar abajo ¡Míralo! ¡Ojo! ¡Atajazo! ¡Eje! ¡Epa! ¿Cuántos llevo? Mejor a mí dijera ¿Cuántos llevo? Claro, como tampoco Se quitan las espadas Pues no sabemos ¿Cuántos llevo? ¡Ay! Que podemos ir a por la vela Y a ver ¿Qué cositas hay por aquí? A lo mejor hay cositas Para mí Esto está aquí además ¿Qué hacía esto? El daño El mega daño Y esta era la caída ¿Ves qué? Prefiero Como estas son seis Prefiero aguantar Meterle la siete Y ponerme el Este es el disparo Normal, ¿no? Esto Valdrá una fortuna Pero será como ¡Piah! Mega disparo Como es lo que más uso En realidad También El trailer ponía Haz tu propia build De build Mis cojones Esto es un poco A lo que te permitan Vamos a por la vela Me cago en la leche ¿O no? Vamos para el siguiente Vamos a por la vela ¿Dónde estará? Uy, bo Perdón Jorín Perdón Lo siento Perdón Era en un sitio De estos Pero no sé cuál Es que era uno de estos Pero no sé cuál Au Ese sí que me ha hecho daño No, pues ya la ha hecho Au También si hay barro Que no No creo que haya barro Si aparece barro Puedo Es que me suena como En uno de estos En un ladito de estos Pues que a saber cuál es ¿Sabes? En infinitos Tendría que repetir El convento entero Bueno, vamos a guardar aquí La busco rápidamente Va Vamos a buscarla rápido Que si en el siguiente episodio Podemos empezar Donde está Donde está Lo de las velas A ver si Aquí no creo Que esto me lo pasé Sin tenerlo Del veneno Pues no lo tenía Jolín que me muero Me cuesta Todos los vitrales Revivirme entero Vaya Toda mi vida Son todos los Los viales Eh, este dice algo Las hermanas se humillan Entre dos santas figuras Suscritas ¿Qué secretos custodiarán? Sus miradas Esperan sacrificio Esperan dolor Esperan sangre Uh Oye, aquí estamos ¿Por qué no se abre Esa puerta? Ah, vale Está que no haya El Calla, pues Esto no me vale para Esto era el atajo Para bajar hasta Hasta abajo Bueno, no me falta El convento sigue por arriba Eso seguro Que es por ahí Es por donde hay que ir Pero yo quiero ver Donde leches está En la vela roja Que estará por aquí Aquí fue el boss No Esto es para salir Vamos a ir Donde rellenarlo Voy a rellenar Los dos vitrales Que me quedan Ese ya me lo quito Encima Vale Me tiro muy al loco Pero Ay, sí Muy al loco Me he tirado Lo dejamos aquí Creo yo ¿Dónde aparecemos? Ahí Ya iremos a lo del A los vitrales Buscaré donde está Esta roja Y ahora la cojo Fuera de cama Ya está Me imagino va a estar aquí En el Aquí Pero bueno Un saludo Y hasta la próxima Adiós Y ahora la cojo Y ahora la cojo Y ahora la cojo